Y definitivamente se sale de Barcelona para el mes de mayo o junio, él ya no quiere estar en ese equipo y va a estar buscando la opción en cuestiones de un equipo alemán o un equipo francés, que próximamente ya lo veremos en la historia, pero Messi va a estar teniendo problemas en cuestiones de salud por culpa de un mal de ojo o por culpa de una brujería que le van a estar haciendo muy fuerte. Hola queridos y amables suscriptores. Bienvenidos una vez más a su canal, Contenido Viral. Antes de seguir, nos gustaría que te suscribas al canal y actives la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido. Moni Vidente habla de la salida de Lionel Messi del Barcelona. La astróloga cubana habló del futuro de varios futbolistas de fama internacional y dijo que uno de ellos será papá de una bella niña. Las increíbles predicciones de Moni Vidente ahora se centraron en varios futbolistas que gozan de fama internacional como lo son Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Rafael Márquez y Neymar y tenemos los detalles aquí. La vidente cubana abrió su lista de predicciones con el porvenir de Lionel Messi, quien de acuerdo con la carta del ahorcado, que le salió mientras hablaba del jugador, presagiaba dolor en la pierna derecha, ocasionado por una brujería o mal de ojo, debido a alguna envidia que supuestamente le tendrían. También mencionó que más o menos por mayo o junio, el futbolista argentino saldría del club de fútbol Barcelona para ingresar a otro club o francés o alemán, pues enfatizó que el jugador ya no se sentía muy cómodo con el equipo, clásico rival del Real Madrid. Por su parte, la cubana también mencionó durante su consulta al portugués Cristiano Ronaldo, de quien según la vidente, una de las preocupaciones más grandes del jugador de la Juventus, es precisamente no haber podido llevar todavía a su equipo a estar frente a la Champions League. Pero aseguró que 2021 para Ronaldo este sería un año de cambios y que probablemente se trate de otro cambio de equipo para mediados de año. Y no solo eso. Moni Vidente presagió un nuevo bebé en la familia del portugués. Para Rafael Márquez, este 2021 pinta complicado, pues según las cartas de la cubana, el jugador se encuentra encerrado y en depresión, pensando en el divorcio y separación de su pareja, pero también la cubana resaltó que lo ve como director técnico de uno de los equipos más importantes de México, ya sea de Chivas o del Club América. De Neymar presagió grandes éxitos para él y para su equipo de fútbol, a quien también le presagió la llegada de un hijo con su actual novia. Y para terminar, contó que para Checo Pérez vienen al menos dos triunfos más, que se disputará con Lewis Hamilton. Sin embargo, aunque no precisó que carreras serían las que ganaría, Moni dijo que además de sus logros, el piloto se convertiría nuevamente en padre de una niña. Hasta aquí las predicciones de Moni Vidente. Suscríbete y activa la campanita para que estés enterado de todo nuestro contenido. Apóyanos con un me gusta, comentando y compartiendo en tus redes sociales. Hasta pronto. ¡Suscríbete y activa las notificaciones! Gracias.